La bandera de Costa Rica ondea en la Villa Parapanamericana de Lima 2019, te doy la bienvenida a un nuevo minuto inclusivo de Nexos, estamos en Perú para llevarte todos los detalles de la participación TICA en la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos, la más grande fiesta del deporte del continente se encuentra en esta ciudad de Suramérica, la Plaza Internacional de la Villa donde se hospedarán 2.000 atletas con discapacidad que pelearán por la gloria parapanamericana, ya le dio la bienvenida oficial a la delegación costarricense, en la ceremonia se entonaron las notas del himno nacional de Costa Rica junto a las delegaciones de Argentina y México, nuestra bandera tricolor ya ondea en Lima 2019 en la plaza que seguirá recibiendo delegaciones e izando banderas de los 33 países que disputarán podio en 17 deportes diferentes, Yo soy María Fernanda Jiménez y te invito a seguir pendiente del minuto inclusivo de Nexos y conocer todos los detalles de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.